Los árboles que se van a arribar todos son 48 árboles por todos, que aproximadamente ya más me faltan 22 árboles, son los que están en proceso de tumbarlos adecuadamente. Lógicamente eso se tiene que tumbar, arribar por la obra que se hace de cuatro carriles, que viene del estado, de todo eso. Nuestro presidente municipal, el doctor Clemente Covarrubias, totalmente está haciendo las obras que se deben de hacer. Hay árboles que realmente los he estado tumbando, que no los había notado, que están lacranados por en medio. Las cazorinas tienen mucho hueco en medio, que realmente están ladeados. Y lógicamente para evitar accidentes, pues ahora sí que hoy les tocó su día a los árboles. Mira, lógicamente aquí la madera se está llevando al vivero. Y ahí por parte de la presidencia se está tomando acuerdos que llegan con su papel, por parte del oficial mayor, del presidente municipal, que donde se le regala la madera a personas. Otras personas que realmente dispuestas están pagando, pues una cantidad muy baja, muy baja, pero la mayoría de la madera se está regalando. Ahorita aproximadamente, pienso que la semana que entra acabo de llevar todos los árboles ya completamente. La gente está muy molesta, lógicamente, recuerdan mucho a mamá y me dicen que es asesino de árboles. Pero todas esas son bendiciones para mí. Realmente que hay que ser honestos y hay que ser humildes. Y hay que escuchar a la cionería, que tienen toda la razón. Pero no me gustaría arreglarlos, pero así es la manera que se tienen que hacer. Gracias. Gracias.